Y yo nunca lo niego, cuando me roba una, chao y hasta luego Ay, 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 me gritan mujeriego Toda la pena, si bebo ron, la blanquita y la morena Si bebo ron, la gordita, caret, pierna Si bebo ron, la flaquita, caret, barbie, bailando en el balcón Vena, si bebo ron, la flaquita, vena Si bebo ron, la gordita, pierna Si bebo ron, la flaquita, caret, barbie, bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego